Mateo capítulo 22 versículo 1 y siguientes dice la palabra de Dios volvió a hablarles Jesús en parábolas diciendo el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo mandó a sus criados para que llamaran a los convidados pero no quisieron ir volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados tengo preparado el banquete he matado terneros y reces y todo está a punto venid a la boda pero ellos no hicieron caso uno se marchó a sus tierras otro a sus negocios los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron el rey montó en cólera envió sus tropas que acabaron con ellos y prendieron fuego a la ciudad luego dijo a sus criados la boda está preparada pero los convidados no se la merecían id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamadlos a la boda los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos la sala del banquete se llenó de comensales cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo amigo como has entrado aquí sin el vestido de boda el otro no abrió la boca entonces el rey dijo a los servidores atadlo de pies y manos y arrojatlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y el rechinar de dientes porque muchos son los llamados pero pocos los elegidos un rey que está organizando y celebrando la boda de su hijo un rey generoso que invita dadivosamente a muchas personas para que participen de la boda de su hijo para que se gocen en el banquete y les da el encargo diciéndole lo tengo todo listo ustedes solamente tienen que asistir todo está preparado la mesa es espléndida vengan a alegrarse a celebrar con mi hijo esta boda pero dice la palabra de dios en esta parábola que jesús está contando es jesús quien ha contado esta historia no olvidemos esto dice la palabra de dios en esta parábola que cuando llegan los emisarios los criados de el rey se van a dar con la sorpresa que los invitados rechazan no quieren ir no quieren participar dice que ellos van a tomar algunos pretextos unos dicen simplemente no hacen caso otros ignoraron la invitación ignoraron el mensaje no hacen caso a la invitación otros dicen que se fueron a sus tierras a ver sus temas de sus terrenos de sus casas lo cual no es malo pero había una invitación muy importante este rey era soberano estaba dando una invitación pero también había una obligación como súbditos de participar en esta invitación pero en lugar de ir al banquete se fueron a sus terrenos otro dice se fueron a sus negocios entonces también vemos que los negocios absorbieron la atención pero hubo otros que incluso maltrataron a los emisarios y les dieron muerte este relato jesús está hablando del pueblo de israel dios soberano envía mensajeros instrumentos los profetas para que inviten a el pueblo de israel al gran banquete a la gran boda que el padre el rey va a celebrar porque su hijo se va a casar es el mesías el que va a contraer nupcias va a tener un matrimonio y quien es la misteriosa mujer pues nosotros como creyentes como católicos es la iglesia jesús se casa con la iglesia la iglesia es su esposa la esposa de cristo es la iglesia entonces en esta boda hermosa maravillosa hay gente que rechaza participar hay gente que pone en primer lugar muchas necesidades terrenales transitorias y que no tienen la misma importancia que participar del banquete lo más importante era participar de este banquete pero lo triste lo triste es que estos hombres no se contentaron no sólo unos en ignorar el mensaje no sólo en irse a sus cosas sino que incluso algunos persiguieron mataron a los mensajeros es allí donde el relato que jesús nos da la parábola que él nos menciona nos dice que el rey envía un ejército y arrasan con aquellos hombres que han rechazado el mensaje que han sido malvados que han sido tan crueles con los pobres emisarios esta gente que sólo cumplía con la misión que el rey le había dado sabemos muy bien que la gente tiene libertad y puede rechazar el mensaje pero al rechazar el mensaje hay consecuencias si hay consecuencias no es que uno rechaza el mensaje y no pasa nada hay consecuencias y lamentablemente esas consecuencias se vienen contra nosotros mismos estar lejos rechazando participar del banquete significa la muerte y no hablo de la muerte física estoy hablando de la muerte eterna la carta a los romanos dice que el pago del pecado el sueldo del pecado es la muerte si uno peca que voy a recibir a cambio muerte si yo me arrepiento vida pero si estoy en el pecado que voy a recibir muerte esto no lo podemos olvidar porque muchos de nosotros tarde o temprano nos encontraremos frente a frente en la muerte y tendremos que confrontar nuestra vida y nuestras acciones pero hay una muerte más terrible que la física porque morir físicamente es pasar a un estado espiritual luego pero morir espiritualmente es la condenación eterna y por eso rechazar la invitación rechazar el mensaje es recibir muerte no es que Dios quiere castigar sino que hay una consecuencia de las decisiones que tú y yo tomamos si tomamos buenas decisiones vamos a ser bendecidos si tomamos malas decisiones tendremos que asumir las consecuencias de las mismas me imagino en una persona que está casada y que le es infiel a su pareja hay consecuencias claro que sí tal vez al principio el infiel no es descubierto pero cuando es descubierto hay consecuencias o de repente el infiel aparentemente nunca lo descubre pero el resto de su existencia va a vivir a salto de mata preocupado que lo descubra angustiado a que algún día se sepa la verdad no va a poder ser feliz no va a poder ser libre siempre escondidas siempre viéndose en lo secreto en la oscuridad porque no puede expresar su amor porque no puede expresar que ama a esa persona entonces la paga del pecado es la muerte y cuando nosotros nos dejamos arrastrar y por esta tentación y caemos en la tentación es decir pecamos hay consecuencias luego más adelante en el relato dice que el rey va a decir miren todo estaba preparado pero los convidados los invitados en realidad no se lo merecían habían despreciado un don habían despreciado un regalo habían despreciado la oportunidad de banquetear de ser felices esto es realmente muy triste habían ellos tenido esta experiencia de rechazo y por eso no eran dignos en consecuencia fíjense dice la palabra que les da una orden a todos sus criados vayan al camino vayan salgan y encuentren gente malos y buenos mira ya no no está buscando gente perfecta gente que no se equivoca dice malos y buenos vayan y tráiganlos y alguno me dirá Willy y los otros si eran malos porque los tuvieron esa suerte porque fueron arrasados porque porque los primeros eran malos sabían que eran malos y quisieron perseverar en su maldad pero estos del camino que están así desprevenidos no sabían que había una boda no sabían que había un banquete y les invitan a ir al banquete no los dijeron mira solamente están invitados los buenos no el banquete es para todos esto es una buena noticia el banquete es para todos y ellos llenan la sala esto es una buena noticia quiere decir que tú y yo estamos invitados por el señor a llenar la sala que lindo estar en ese lugar que bello participar de ese lugar de este banquete ser uno de los invitados de honor pero añade el texto bíblico que el rey cuando está saludando está pasando en medio de los demás sucede algo que encontró a un hombre que no tenía el traje de boda que no tenía el vestido adecuado entonces el rey le va a decir oye amigo como has entrado aquí sin el vestido de boda aparentemente también parece injusto si dicen que han salido al camino si han salido a buscar gente de un momento a otro gente que no estaba preparada entonces ¿por qué le va a pedir que tenga un traje de bodas? ¿por qué le va a pedir que esté preparado? fíjese aquí dice que has entrado sin el vestido de boda y el otro dice no abrió la boca se quedó mudo se quedó callado no dio una respuesta porque no tenía que responder ya veremos después por qué inmediatamente la orden fue tomen a este hombre átenlo y expúlsenlo del banquete allí a un lugar de tinieblas donde habrá rechinar de dientes y llanto el castigo parece desmedido ese pobre hombre dirá alguno de ustedes pobrecito él estaba en las calles lo invitaron y ahora resulta que lo amarran lo tiran a las tinieblas va a llorar va a rechinar los dientes porque tal vez no sabemos nosotros esto que cada persona que era invitado a un banquete de este tipo junto con la invitación llegaba la ropa un vestuario para poder presentarse dignamente que le quiero decir que esta boda este gran banquete era tan especial era el rey tan generoso que no solamente daba una fiesta daba comida daba celebración sino que incluso te daba el vestuario para que tú entres correctamente vestido y esto es aplicándolo ya nosotros que Dios a todos nosotros nos ha invitado a ir al cielo al gran banquete celestial a participar de la gloria del cielo con su hijo jesucristo donde habrán muchos sentados donde habrán buenos y malos que somos invitados tú y yo somos invitados tenemos la esperanza tal vez usted dice willy yo soy un pecador yo estoy en pecado muy bien has sido invitado al banquete claro que sí ponte el traje de la invitación ponte del vestuario tenemos entonces esta gran oportunidad y bendición para recibir de Dios toda su fuerza todo su amor entonces caminamos de la mano del Señor caminamos junto con Él caminamos en la gracia de Dios si el Señor nos ha invitado a participar del banquete de la boda si el Señor nos ha invitado a recibir la gracia su gracia entonces tú y yo solamente tenemos que acogerla tomarla pero algunas personas lamentablemente van a rechazar la gracia y no quieren participar del banquete libremente van a rechazarla esto es triste pero es la libertad humana todas las personas son libres de aceptar o rechazar la invitación de Dios tú eres libre tú tienes esa oportunidad de acoger de recibir al Señor en tu corazón pero eres libre de querer participar yo quiero invitarte que abras tu corazón que permitas que la gracia de Dios inunde tu vida que tú puedas recibir al Señor en tu vida en tu corazón sólo tienes que decir que sí sólo tienes que acercarte a Él pero sabes no solamente basta con buenas intenciones Dios quiere un cambio en tu vida Dios quiere que tomes decisiones yo estoy convencido que una persona que comienza a leer la Biblia todos los días aunque sea un versículo todos los días tarde o temprano esa palabra lo va a tocar profundamente Jesús lo dijo no lo digo yo Jesús lo dice ustedes están limpios por la palabra que les he anunciado que les he proclamado esta palabra de Dios que comenzamos a leer todos los días va a ir tocando nuestro corazón y entonces vamos a responder con nuestras oraciones y esta intimidad con Él al conocerla en su palabra al hablar en oración nos va a acercar para dar el siguiente paso confesarnos es un tiempo maravilloso para ir a confesarnos lo podemos hacer oiga no me diga ahora el pretexto lo que pasa es que estamos en pandemia estamos en cuarentena hay gente que se ha dado maña que se ha dado la forma para hacer sus compras en el supermercado para irse de compras aquí y allá para comprar esto y aquello incluso para visitar a tal o cual pariente sabiendo que no debería de hacerlo pero lo ha hecho entonces si tú has hecho tantas cosas buenas no voy a criticar eso si tú has hecho todas estas cosas ¿por qué no buscar una confesión acercarte coordinar mire en los diferentes parroquias están transmitiendo las misas en vivo y hay messenger allí y usted puede escribir y preguntar si es posible que usted se pueda confesar acérquese a Dios no pierda la bendición no rechace el traje de fiesta no se pierda de la boda participe de esta fiesta hermosa porque esta fiesta a diferencia de nuestras fiestas ¿se acuerdan? cuando éramos más jóvenes o aquellos incluso que hasta ahora lo vivían cuando la fiesta se estaba acabando decían que pena ya se acabó la fiesta estuvo buenísima hubiésemos querido que siga pero se está acabando la fiesta pues bien la fiesta del cielo nunca va a terminar si usted si a usted le gusta la fiesta entonces su lugar es en el cielo venga a una fiesta que no necesita ni droga ni alcohol ni placer necesita solamente amor y Dios se lo va a dar amén 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 amén